Mucho cuidado este lote señores, aprecien este lote que van a ingresar a la pista señores El lote número 40, 12 hembras de levante señores Este lote está muy bueno señores, este lote no hay que hacerle publicidad ni nada, habla por si solo señores Lote número 40, 12 hembras de levante que pesaron 2.365 kilos Y el promedio es 197 señores y la base es de 5.500 pesos Si señores la base es de 5.500 pesos, ustedes saben que estamos lejos pero lejos del valor real Se empezó a las 10 y 9 de la mañana y son procedentes de Puerto Boyacá, Boyacá Lote número 40